¡Suscríbete al canal! 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 Son aquí, por favor, rojo, ¡Kontó! Sí, no me scrolló de boca. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí ... Sí, voy a gallina, no, ni me loCor Teddy, sí ¿ 가�me descarllakis, porque es? Eh, ven, ¿no? ¿Dónde lo dices? Me digo, ya llegar, ya llegaralle. Eh si, eh, la tuya sorella que la minoza de fuera Eh, con la cabeza que se vede, siempre ella, eh, qua, zuccula Eh, si, zuccula, zucculenta, si, ma... Eh, una zuccula, eh, esto es poco más de culo, si Senti, yo arrivo su... eh, si Eh, te voy a decir la mia, te digo la mia Eh, beh, me arrivo, me arrivo Si, chao, 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 chao Ciao There's smiling faces everywhere You can dance without a care Feel the music in the air Heaven up Take me there You can dance without a care Just wanna tell you right now Now I never had before Si sono fatte le due e mezza So tre ore che aspetto, no? Quando ca... ma quando ca... ma quando viene questo? No, a tre ore che è una cosa... Verde, non c'è il dire... Capo, capo, sono qui ma... Finalmente si è presentato... Finalmente! Finalmente! Al Ibiza c'è un casino che non ve lo voglio neanche dire... Le due solite scuse... ¡Sí! ¡No te digo que está antropico! ¡No me diga le tuyo! ¡Sono andato a McDonald's! ¡He preso un balón oppure! ¡Ciancio a la p... ¡E bando a la ciance! ¡Tenga la tuya miscione! ¡Tenga la tuya miscione! ¡La tuya miscione! ¡La tuya miscione! ¡La tuya miscione! ¡La tuya miscione! ¡Mi salvo a vedere! ¡Quién es todo el equipamiento que le servirá! ¡Venga a dirigir preso... ¡Costa Serena! ¡Costa Serena! ¡La Serena Costa! ¡La Serena Costa! ¡Pegli amici, per gli amici, per gli amici, anche la Serena Costa! ¡La possiamo chiamare! ¡Bene! ¡Bene! ¡E la famosa metà crucia e attraccata! ¡Ah! ¡Cuál è! ¡Propo, proprio al punto! ¡Va bene! ¡Va bene! ¡Questa è la mia miscione! ¡Yo vado! ¡Es la tua miscione! ¡Si! ¡Si ricordi! ¡Allora! Prevede una situazione molto delicata! ¡Ah si! ¡L'oggetto! ¡Infetto! ¡Mr. RENGER! ¡Mr. RENGER! ¡Mister RENGER! ¡Ah! ¡Berissimo! ¡Bodygarde! ¡I suoi pure i tuoi bodygarde e cucinio! ¡Li dovrà copiare! ¡Oh! ¡Ma è proprio una questione eccentrica! ¡Te devo dire a mia dedica a mia! ¡Te devo dire a mia dedica a mia! ¡Fumi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Stratrums No, no, no puede ser, el restaurante Vesta Debo... 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 Debo chiedre in giro, fammi chiedre in giro, vay! Debe ser la viva sorda Oh, me disculpe, me disculpe Eeeh... E' un passeggero de la nave? Certo Bene, eeeh... Mi sa dire dove... Non so, ¿Conoce esta nave? Certo Mi sa dire dove... Mister Vendetta Mister Orange vuole dire Mister Venge, ¿Por qué lo conoce? Si, es famosísimo en esta nave Ah, si Mi sa dire dove per caso? Al Casinocco Al Casinocco? Le deve prendere l'ascensore per caso 就 grupo 4 4 5 4 2 2 ¿estás? ¿Es esta? ¿Cierto? 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 ¡Ovvio! ¡Bien! ¡Deve andar al segundo, por caso! ¡Si, cierto! ¡Como ha dicho antes, obviamente! ¡Bien! ¡Vado al segundo! ¡Eravamos ya al segundo! ¡Va bien! ¡Era un deficiente! ¡Bien! ¡Vamos a llamar a miami! ¡Bien! ¡Vamos a llamar a miami! ¡Voviven! ¡Bien! ¡Viene a piano 5! ¡Si, si, di dove si trovi così. ¡Bien! Salve. 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 Grazie di tutto. Arrivederla. Pianco. ¿Puedo preguntarle si es donde está el casino, el número 5, el piano? ¿O conoce esta nave? No lo sé. ¿Como es el consejo? No, 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 no. ¿Para italiano? No, no, no. ¿Para italiano? No, no. ¿Para italiano? No, no. ¿Para italiano? No, no, si. ¿Cómo es el francés? ¿Tú parlitalio? No, no, si. ¿Cómo es el francés? ¿Cuesta nave todos los franceses son? Un italiano. Al menos que pueda preguntarle algo. ¿No lo sabe? Mr. Ventetta le conoce. Dice que somos el en esta nave. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? Lo conoce. ¿Lo conoce? ¿Bene? ¿Sas decirme dónde es? ¿Qui? No, 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 ¿sas decirme dónde? ¿A tu madre Zoccola? ¿Qui? ¿Lui? Eh, madonna mi ha... Mister Vendetta, ¿sá dónde? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el culo? ¡Más eso es una cocina! ¡Más eso es una cocina! Eh, señorine, señorine... ¿Le ha caído por caso esto el costo? No... ¿Cómo no? Un attimo, que es un poco pesante. Ah, ¿cuál es italiano? ¿No? ¿No? ¿E' un paniano? ¿E' una porchettina? ¿E' vuestra, per caso? No. ¿No? Mamma mia, que mannozze... ¡Da a fare la matriciana! ¡No! ¡No, per lo que dice! ¿Dónde se encuentra la matriciana? ¡Vada! E, si, 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 ¿sá dónde es mister... ... vendetta, per caso, ¿sá dónde es su la nave? ¿Mister Vendetta? Mr. Vendector... ¿Lo que sea? No, 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 no... ¿.. Nomás saben donde es el Mr. Vendector? O ¿no lo saben? Y oye, mi spiego muy solo al italiano. ¡No! ¿Lo ha hecho para mí? ¡Ala mia! Ac Laden allí. ¡Ay, no, me dice! Sí, he entendido, largely, ¿ha José V een Vendector? Elスpañol es unico en esta nave. Cioè, tutti quanti lo Ah, pero que Filippo Ebre un poquito Scusate, scusate Sono un profesionista, sono un profesionista Scusate Sa dove è quindi questa nave Oppure non lo sa Mi stai lasciando ineposia per cortesia Faccio la matriciana Faccio la matriciana Allora non lo sa dove è No Adiós Adiós Signorina, signorina, signorina Ma è sicuro che non lo sapete o mi prendete in giro Perché ridete Non capito, ripetete Che la bra è il meccano L'ascensore Prego, insegnami insieme Io devo andare al 5 A casino, prego Non si spaventina Non si spaventina Ehi Non si spaventina Non si spaventina Non si spaventina Innesco la mia La sua madre Pergo Non si spaventina Ma è sicuro Pergo La sua madre Allora no Non si spaventina ¡Suscríbete al canal! 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 Capo, eh, el capo, el capo, si, fa sub, eh, sani, Caterina, allora, Caterina, senti, volevo dire una cosa che poi l'altra volta non ti ho più detto, tengo un leggero brulito, leggermente, hai visto, hai presente il buco del culo, hai presente il buco del culo, eh, allora, praticamente, il buco del culo, hai visto i peli che traforano, eh, si, la parte superiore, no, 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 sopra dove sta lo spacco, un po' più giù, al centro, eh, ci sono quei peli che escono un po' da fuori, eh, e là un leggero brulito, ma questa è una cosa che mi capita, eh, mi capita spesso, tu sai dire, mi sai dire qualcosa, non lo so, un consiglio, che so, ah, la pomata fasconcello, quella va bene, e devo pure pettinare, e devo pure pettinare, cioè, devo prendere il pettino e devo pettinarmi i peli, come faccio, non mi riesco, eh, e che io mi giro a 360 gradi, che so, a rotula, ah, 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 si, sai, vabbè, Caterina, parliamo in questo, in un altro momento, di soffatto, passami al capo il cortessia, Caterina, Caterina, a posta, passami al capo, si, grazie, sembra le stesse cose, queste, oh capo, si, sono io, sai, vedi che è tutto compiuto, si, la missione è tutta a posto, tutto silenziosamente, ho ucciso tutte e tre, ma zingula a te, eh, sembra a te, sai, capo, si, muovati a fare una vacanza, sai, ma i 250 mila euro me li spedisci tramite mail, o tramite assegno, o tramite post, o tramite post, o tramite post, o tramite card cast, o cast card, o cast card, è la stessa cosa, in pratica, oh, basta, basta, si, me ne rotto già tre quarti di bene, eh, senti capo, senti, va bene, dai, alla prossima, eh, spediscimeli, eh, va bene, da non ti preoccupare, tu, si, si, che cosa, un'altra missione, dove, posto, luogo, che poi la stessa cosa, si, va bene, capo, si, 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 che cosa, Los Angeles, arrivo subito. Buonasera, buonasera, sono arrivato, buonasera, come sta? Come sta? Buonasera, oggi la nuova messa? Buonasera, 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 buonasera. Buenas tardes, bienvenidos a todos Fateme bien porque he hecho la corsa y esagerado Bien, bien Este es el nuevo, si, si, si Este es el Padre Nostro Bien, hoy el Padre Nostro Todos juntos juntos Bien, bien Bien, bien, bien Allora, todos juntos a mi, vuol dire a me, era en francés Allora, benissimo, todos juntos Padre Nostro Todos juntos Padre Nostro Que se en tierra Que se en tierra Si ha santificado el mi nombre Si ha santificado el mi nombre E venga il tuo regno E venga il tuo regno E si ha fatta la tua volontà E si ha fatta la tua volontà Como el cielo, así en tierra. Y darnos hoy, y darnos, y darnos, y darnos hoy el nuestro pano cotidiano. Y darnos hoy el nuestro pano cotidiano. Y darnos todos nuestros débiles. Y darnos todos nuestros débiles. Que nos los reportamos a nuestros debidores. Y darnos hoy el nuestro pano cotidiano. Y no nos inundar en tentación. Y liberarás del bien. ¡Amen! Y liberarás del bien. ¡Amen! No, 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 no. Y liberarás del bien. ¡Un agua! ¡Un agua! ¡Un agua! Scusate, scusate. Y liberarás del bien. ¡Amen! ¡Amen! ¡Y liberarás del bien. ¡Amen! ¡Oh, bellísimos! ¡Bravi oggi! ¡Estás estado muy bravi! ¡Debo decir! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, ah! Oggi, para concluir la semana, una bellísima canzoncina. Y, 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 Y no la no 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 SILETlas. Con las mano. SILETlas. Gracias a todos. Bienísimo, buenísimo. Un aplauso, gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Ay, gran guía, gran guía. Ay, gracias a todos. la susada stavola p Gracias, gracias a todos 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 Gracias a todos